¡Aplausos! 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 ¡Las necesidades fue más grande que el miedo! ¡Nunca me importado meterme en enredos! ¡Por clave yo soy el búho de Tijuana! ¡Pediente de mi terreno! ¡Toca en su resuelta! ¡Luis R con Ríquez, familia! ¡Qué buena canción, eh, Granete! ¡Gracias, gracias viejo! ¡Buena rolita! Don Cheto, ¿le gusta esa canción? No, es ahorita de las que traigo más ahorita rifando ahí conmigo La tienen su play, es verdad Mira, esa es la del dúo de Tijuana y usted es el sopilote de Michoacán ¡Suscríbete al canal!